Lección número 6. How to talk about the time. Tiene que llevar el coche al garaje americano. ¿Cuándo? Enseguida. Todavía tengo que terminar una cosa, señor Morán. ¿Cuánto tiempo necesita? Una hora. ¿Una hora? Bueno, quizá algo menos. ¿Qué hora es? Son las dos. Bueno, tiene media hora para terminar y otra media para llevar el coche. A las tres tiene que estar aquí de vuelta. ¿Entendido? Entendido. Pues sale. A las tres en punto aquí. Son ya las tres y cuarto. Las telefonistas de Segovia trabajan poco. Son muy lentas. ¿Quiere tomar alguna cosa? No, gracias, Asunta. Nada. Un café mientras espera. No, gracias. No quiero nada ahora. Por favor, la conferencia con Piquera. Son más de las tres. Son casi las tres y media. Lo siento, todavía no hay línea. Hay muchos que esperan. ¿Tengo que esperar hasta el año que viene? Si usted quiere. No espero más. Muy bien. ¿Fuma usted? Gracias. No fumo mientras trabajo. ¿A qué hora quiere la conferencia? Sí. ¿A qué hora? Piquera, al número uno. Hola, madre. ¿Cómo estás? Bien, Ramiro. ¿Y tú? Muy contento. Ahora gano bastante dinero. ¿Necesitas algo? No, hijo. No necesito nada. ¿De verdad? De verdad. ¿Trabajas mucho? Ocho horas al día, nada más. Quiero Barcelona. El 228-9372. Ahora estoy en una pensión. Sí, sí, la comida también es buena. Pues, quizá el domingo que viene. Piquera, seis minutos. Práctica. ¿Qué hora es? What time is it? Escuchen y repitan. ¿Qué hora es? Es la una. Son las dos. ¿Qué hora es? Es la una y cinco. Son las dos y media. Son las doce menos veinte. ¿A qué hora sale el tren? A las diez de la mañana. ¿A qué hora llega el tren a Madrid? A las tres de la tarde. ¿A qué hora llega el avión a Bilbao? A las once de la noche. ¿Qué hora sale el tren? ¿Qué hora es? mm